En resumen, 2021. 365 días de noticias, miles de historias documentadas, un sinfín de exclusivas. En resumen, 2021. Iniciando el mes de julio, agremiados al Sindicato de Personal Académico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, volvieron a bloquear las entrecalles de la rectoría de la universidad, en protesta por la falta de atención a sus demandas y el hostigamiento ejercido por las autoridades de la institución. En la primera semana del mes, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en agravio de tres personas del sexo femenino, entre ellos una menor de edad. El hallazgo de los cuerpos sin vida ocurrió la tarde de ese martes 6 de julio de 2021. En la ciudad de Tapachula. Tras el sangriento hecho, fue detenido Ramón Eleazar N., como probable responsable del triple feminicidio. Era acusado de haber asesinado a tres mujeres, entre ellas a una niña de 9 años con un cuchillo. Días después, el hombre de 34 años de edad fue encontrado sin vida, ahorcado en el baño del CERS número 03 de Tapachula. Tras los hechos suscitados la tarde del 7 de julio, en la calle Rosario Sabinal, del fraccionamiento La Gloria, municipio de Tuxtla Gutiérrez, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente. Entonces, la institución aseguró que al tratarse de hechos donde se usaron armas de alto poder, habría competencia de la Fiscalía General de la República para el total esclarecimiento. El 12 de julio, a través de un videocomunicado, surgió en Chiapas la autodefensa El Machete, cuyo objetivo dado a conocer fue expulsar a sicarios, narcotraficantes y al crimen organizado del municipio de Panteló. Escándalo mundial. A Michel Colosio lo mataron la noche del 12 de julio en San Cristóbal. Era de Italia y estaba en México como voluntario realizando acción social a favor de la educación de niñas y niños de escasos recursos. A mediados del mes, en Chiapas, 7 de cada 10 daban positivo a COVID-19. Según laboratorios privados, durante la tercera ola por COVID-19 se incrementaron hasta en un 30% los traslados de pacientes positivos comparado con el mes de junio. Y cada vez fueron más los pacientes jóvenes que solicitan atención, informó el delegado estatal de la Cruz Roja, Francisco Alvarado Nazar. Un video de cámaras de seguridad revela la presunta negligencia que cometieron dos trabajadores del zoológico Miguel Álvarez del Toro, que llevó a la muerte de una nutria, la última que existía en el lugar. Finalizando julio, Panteló no durmió durante toda una madrugada. Todo el pueblo y la autodefensa El Machete se concentró en la presidencia municipal que permanecía tomada. Buscaban que la autoridad eliminara a los grupos criminales. Buscaban que la autoridad eliminara a los grupos criminales.